Bienvenida a la maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo. Muy bienvenida, secretaria. De la misma manera, doy la bienvenida a los servidores públicos, servidoras públicas, que acompañan a la secretaria de Educación en esta comparecencia que con motivo del cuarto informe se están llevando a cabo. Es incuestionable que el tema dominante en las comparecencias ha sido el tema de la pandemia generada por el COVID-19. Y en el tema educativo no hay la diferencia. De hecho, pensamos que es el sector que más impacto ha tenido toda vez que desde marzo se han ausentado las niñas, los niños, los jóvenes de los salones de clase. Las maestras y los maestros ya no dan clases presenciales. Las escuelas están vacías. Este es el saldo que el COVID-19 ha dejado y de manera muy superficial a la educación en el país y, por supuesto, al Estado. Falta conocer a fondo y esperamos que en esta mañana la secretaria nos pueda dar esos datos. ¿Cuál ha sido el impacto ya numérico en los alumnos, en las alumnas, en los educandos? ¿Quiénes y cuántos han podido seguir en esta estrategia emanado desde el gobierno federal de la educación a distancia? ¿Quién y cuántos son las niñas, los niños y los jóvenes que al día de hoy no han podido dar seguimiento a la educación a distancia? ¿Quién y cuántos son las maestras y los maestros que no han podido, por carencias técnicas, ser parte de la educación a distancia? ¿Qué visión tiene la Secretaría de Educación del Estado del reto que nos depara el resto de este año y el inicio de 2021 con respecto a la educación a distancia y, en su caso, el posible retorno de los alumnos a las escuelas? Pero esta pandemia también llegó cuando se estaba dando la armonización legislativa de la Reforma Educativa de 2019. Y en ese aspecto, este Congreso que está trabajando a través de foros de consulta y opinión sobre las iniciativas de la nueva ley de educación, me parece que tiene el interés también de saber de qué manera ha impactado estas nuevas leyes a la relación magisterial con la autoridad educativa. Es mucho reclamo que se escucha afuera en esta nueva relación, pero es importante para este Congreso, señora Secretaria de Educación, conocer en blanco y negro qué responsabilidad del Estado, qué responsabilidad de la Federación, sin olvidar que al final del día la autoridad educativa, el sector magisterial y, lo más importante, las niñas, los niños y los jóvenes, deben de formar una trilogía virtuosa que permita mejores condiciones de desarrollo educativo. El nuevo rol del Magisterio que está jugando en relación a su manera de interactuar con el sector educativo, es decir, con la Secretaría de Educación, derivado de estas reformas, es muy importante para este Congreso saber en qué fase va. Otro tema que es realmente importante para este Congreso y que ha originado exhortos, tanto en el ámbito estatal como federal, tiene que ver con las escuelas de tiempo completo. Y ese es un tema, secretaria, que debe aclararse, debe transparentarse, y es un interés de esta Comisión y de las diputadas y diputados que nos acompañan y quienes nos ven a través de las redes sociales de saber exactamente qué está ocurriendo en este rubro y qué espera la Secretaría de Educación que ocurra para el año venidero. Desde luego, también, dos grandes temas. Para completar, los cinco que considero son de vital importancia en esta comparecencia. Uno es la seguridad escolar. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación? ¿Con quién se está coordinando para que en este periodo de confinamiento o de aulas vacías, las escuelas no estén sujetas a la actividad delincuencial y mañana o pasado que los niños puedan regresar, encuentren ya no salones vacíos, sino que ni siquiera encuentren sus artículos, sus herramientas, sus sillas, sus paletas, sus nezabancos, para que puedan continuar con sus estudios. Y, por último, Secretaria de Educación, a reserva, desde luego, de las preguntas que tengan que hacer los integrantes de la Comisión y las diputadas y diputados que nos están acompañando en esta comparecencia, me gustaría que pudiera reflexionar junto con nosotros de cuál es el impacto que está teniendo esta educación a distancia con las niñas, los niños, los jóvenes, en sus casas. No es una situación que antes hayan vivido, es histórica, es inédita. Pero queremos saber, Secretaria, de qué manera este Congreso puede coadyuvar con usted y con el Estado, y sobre todo con las familias de las niñas y los niños quintanarruenses, de cara al presupuesto 2021, para ver de qué manera este Congreso puede ayudar a que el impacto sea menor y a que el impacto no termine marcando a una generación completa de alumnos y alumnas que los haga, en un caso grave, abandonar y perder la ruta de la educación que actualmente están teniendo. De nueva cuenta, muy bienvenida, señora Secretaria, y estos son los puntos que consideramos, a reserva, insisto, de lo que digan las diputadas y los diputados, son los puntos que hemos considerado más importantes de conocer a fondo. Así que le pido, Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo.